Como aquí se han mencionado tanto los medios de comunicación, esos dos comunicados, estos, de la oficina Carlos Alcácer, un peligroso señalamiento ante un atentado de asesinato de fecha 9 de junio del año 2010. Ayer cumplió cuatro años este comunicado. Con esto comenzó la difamación. Con esto comenzó la difamación. Este abogado que se sentó ahí, y ahora resulta que uno de los abogados hablaba de que tendría que estar en la silla de los acusados, pero ahí sentado no recordaba nada de esto, publicado por su propia oficina, como apoderado legal, de Adriano Román. Yo vuelvo y repito, yo no busqué a esos medios de comunicación. Yo estaba en los medios de comunicación. yo no busqué un atentado que milagrosamente estoy vivo por la gracia divina de Dios. yo no pedí que a mí me siguieran meses anteriores al 2 de junio, que fueran en el caso de mi padre, que fueran a mi casa, que fueran a mi oficina, y que fueran donde yo trabajaba. ninguno de esos abogados está preparado para resistir lo mismo que yo he transitado durante 4 años. porque yo no se los deseo, ni al peor que ha mencionado una palabra sobre mí, ni a Kendi que tiró el tiro, ni a Moreno que lo acompañaba, ni a Zabala que lo esperaba, ni a Adriano que pagó un millón quinientos mil pesos, y la vida mía valía tanto. ¡Abogado! La mía sí, yo no sé la suya. Yo no sé para sus hijos, pero para mis hijos sí. Para Mauri Miranda sí. Para mi papá sí. Para gente que me conoce a mí hace muchos años. ¡Sí, abogado! Esto que ustedes ven aquí, eso que ustedes ven en el ojo derecho, ¡es una prótesis! ¡Yo no tengo ojo! Yo les pago a Adriano otra vez y lo digo, que me den dinero para reponerme mi visión, para que me reponga el hombro. Como decía una abogada, refiriéndose a un tema que pudo quedar cuadripléjico, pero no un tema que trajo al corazón una sentencia. Este que está aquí parado, la bala pasó y rompió la tercera vértebra anterior. Y por ese Dios, yo no soy un cuadripléjico hoy. Yo no pido aquí que a mí me tengan lástima, porque yo estoy aquí parado. Duré tres años y medio sin trabajar. No porque yo quise. Tuve que ir más de quince ocasiones a Estados Unidos para recuperarme. Y hoy estar aquí en cada juicio, nunca he faltado. Aquí hay abogados que dicen que tienen miedo, que estoy cansado. Voy por la capital. El año pasado, en el año 2013, abril, Jordi Veras se secó el ojo derecho y a la semana estaba aquí, buscando una infección en el ojo. Y el médico me dijo, no vayas a Santiago. Y Jordi Veras vino aquí. Y he estado aquí, en los más estrés de envíos. No por el tribunal, por los imputados y la perversidad que aún hoy se manifiesta con colegas, que yo nunca lo haría, aún con todo lo que he escuchado. Porque eso me lo enseñó ese hombre que está ahí, que defendió derechos humanos mucho antes aquí, que han estado en cortes interamericanas. No voy a pedir respeto para mi familia, para quien no puede concebir lo que es el desrespeto para el ser humano y hacia el otro. Lo único que yo he pedido es justicia. Y si nosotros hemos utilizado el Ministerio Público y el sistema penal, es porque creemos en la justicia, no en cualquier justicia, como se ha querido venir aquí. Hemos apostado a que cada uno de esos imputados, y sus abogados, tuviesen las pruebas para que las ventilaran. Nosotros no nos atrevimos a eso. Y ustedes saben que no hicimos. Que buscamos cualquier tigre de ahí de la calle y le pagamos no cinco, no mil, no un millón, nada. preferimos venir aquí a la justicia a ponerle a ustedes, juzgadores, las pruebas. Y nos atrevimos a que cada uno de esos imputados la develaran, porque no le tenemos miedo. Nosotros confiamos antes que en ustedes, en Dios, en mis abogados, y en ustedes. Lo único que pedimos es justicia, no venganza. Ahora, el punto de la ley es un punto de la ley